El tema del email marketing, que yo creo que para mí es la forma más efectiva que hay de ganar pasta, lo dices tú, pero ¿qué puedes decir un poquito para la gente que no lo conozca? El email marketing como herramienta de ventas, que es la herramienta de ventas más efectiva que hay online, es lo más rentable que podemos hacer, no lo digo yo, sino porque es así, se puede comprobar de muchas maneras, es la mejor rentabilidad que vamos a conseguir. Y lo que enseño es cómo utilizar el email marketing de verdad, o sea, tratando de aprender los principios del marketing de respuesta directa, la psicología que tenemos que utilizar en cada mail. ¿Por qué no debemos decir muchas de las cosas que la mayoría de los emails se dicen? ¿Por qué tenemos que evitar la mayoría de los errores que las campañas de email marketing se suelen hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo aprendemos a contar historias que no se queden solo en una historia entretenida, sino que impulsen las ganas de ir a comprar? Claro, vemos ejemplos de muchos emails y se analizan y tal, y la verdad es que estoy contento con el resultado que da no solo el curso en cuanto al conocimiento que puedo aportar a la gente, sino a lo que me comentan del retorno de la inversión, que siempre es muy alto en cuanto al conocimiento que adquieren y lo que ganan cuando lo aplican en su lista. Así que, bueno, independientemente de quien nos esté escuchando que se forme de una manera u otra o no se forme o haga lo que sea, pero si tiene un negocio online que tenga en cuenta el email marketing como un gran canal de ventas, me atrevo a decir que el retorno online es el mejor.